Como caótica y preocupante, definen la situación que vivieron ayer los vecinos de la Villa Robert Kennedy en Estación Central, luego de que una decena de personas llegaran con la intención de simplemente tomarse este terreno. Se trata de más de 300 personas, la mayor parte de ellos extranjeros, que dicen buscar un lugar para vivir porque la crisis generada por la pandemia provocó que los recursos se les agotaran. Estamos sin vivienda ahora mismo por el tema de la pandemia, estamos sin trabajo, entonces queremos tomar este lugar para poder hacer casas para nosotros poder habitarla. ¿Ustedes quieren venir a tomarse este terreno? Claro. Cristian y otros ven en este sitio una alternativa al problema que hoy enfrentan. Buscan repetir lo que pasó en la comuna aledaña de Cerrillos, donde más de 2.500 familias se instalaron en los terrenos del ex vertedero Luerrazuris. En esta superficie que es la continuación del ex vertedero y que hoy está a cargo del gobierno regional, los vecinos llevan años luchando por la instalación de un parque. Lo que estamos acá, estamos en contra de la toma. No queremos, no es porque sean extranjeros, pero ese lugar no está habitable para hacer viviendas. Ese lugar se destinó para un proyecto de un parque. Marcia es una de las pocas vecinas que se atreve a hablar en cámara. Varios en el barrio aseguran haber recibido amenazas por oponerse a esta ocupación irregular que tiene en conflicto a todo el vecindario. Aquí no hay cupo para que ellos vivan. No tienen cupo ni siquiera los chilenos que tienen subsidio del 2010, cuando hubo el terremoto y no le han hecho una solución de vivienda. ¿Qué cupo le van a dar a ellos? ¿Cuál es la idea? Nadie entiende. Algunos vecinos apoyan la toma, pero a otros le preocupa que la instalación de esta eche abajo el proyecto de un parque para esta zona de Santiago, donde las áreas verdes escasean. Además, las autoridades han indicado que el terreno en ningún caso está apto para ser habitado. No se puede porque acá esto fue un vertedero, toda la gente lo sabe, y hay emanación de gases. Hace cuatro meses atrás tuvo un medio incendio, también vinieron ustedes como prensa y todo. Entonces, al final del día no podemos permitir eso porque es un tema contra la salud y contra ellos mismos. El alcalde hace alusión a este incendio ocurrido en agosto de 2020, cuando en este vertedero clandestino, alojado al costado del terreno y donde limitan ambas comunas, bomberos trabajó por días para lograr la extinción de un fuego que se movía bajo tierra. Por entonces, César Saez, académico de Ingeniería Química de la Universidad Católica, alertaba sobre los riesgos de construir en sitios como estos. Esa parte todavía es susceptible de que pueda ser combustionada. Es un material combustible propenso a inflamarse, a incendiarse y a producir este fuego latente del que comentábamos. A pesar de que hayan pasado muchos años. A pesar de que hayan pasado muchos años. Básicamente, la superficie subterránea tiene una serie de componentes que hace difícil la construcción sobre ella. Eso implica que efectivamente, si yo quisiera en el futuro instalar una casa, tendríamos a lo mejor la complejidad hacia el subsuelo de poder instalar tuberías y todo eso. En el lugar aún es posible apreciar algunos ductos donde los vecinos aseguran emanan gases provenientes de la tierra. La mañana de este jueves, vecinos, autoridades y representantes de la toma se juntaron en una reunión donde el alcalde recalcó la imposibilidad de tomarse este terreno. La solución es que ustedes, como cualquier chileno, tienen que ir, tienen que crear las instancias para hacer un comité de allegados, el serbio, y a través del serbio, sacar. ¿Usted sabe que eso nunca pasa con el emigrante aquí? Yo tengo 14 años en Chile. Y he postulado a casa de una cosa y de otra. Y solamente por el hecho de ser migrante, nunca queda. La conversación comenzó a subir de ánimo y las partes no llegaron a acuerdo alguno. Los voceros de la toma indicaron que sí o sí realizarán la ocupación irregular de este sitio. Ustedes tienen que decir algo que le quieran hacer para aquí y no se lo han hecho. ¿Se lo han hecho? ¿Se lo han hecho? Y hoy que nosotros venimos aquí, viene todo el mundo. Nadie dice nada. ¿Están conscientes, en el fondo, de que tomarse un terreno hoy día en Chile es ilegal? ¿Está fuera del margen de la ley? Sí, pero para que no suceda eso, el presidente tiene que tomar carta en el asunto. ¿Quién tiene que tomar carta en el asunto? El presidente, porque supongo que un presidente aquí tiene que tener un poder aquí, ¿no es verdad? Entonces, él tiene poder aquí para muchas cosas. Cuando él ve gente que no puede andar habilitado en la calle, ya tiene que buscarle un puerto, una solución, sacarlo del país, hacer lo que tenga que hacer. Vamos a estar constantemente ahí monitoreando con la Comisaría Central de Carabineros, con la Prefectura de Carabineros y obviamente incluso vamos a tener desplegados algunos drones para mantener la vigilancia tanto día y noche y ese espacio no sea utilizado para otros fines que no es el de la construcción de este parque que le va a dar un pulmón verde a ese sector. Un terreno que hoy se pelean quienes llevan años luchando por un parque y aquellos que dicen no tener lugar donde vivir. Son las complejidades en torno al ex vertedero Loerrazuris que hoy divide a chilenos y extranjeros frente a la demanda por una mejor calidad de vida. Unos piden áreas verdes, otros solucionan la vivienda en un sitio no apto para vivir.